Ahora pretendes volver arrepentida después del daño que me hiciste Sonido Eclipse Y para ti seguimos con Paz, 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 vamos Porque yo nací Si cuando tú te fuiste no pensaste en mí No me dijiste adiós sorprendo y yo partí Dijiste que era poco lo que yo debí Porque yo nací Si en el juego del amor yo no fui desleal Jugaste haciendo trampas, haciendo verdad mal Y me dejaste al borde de un abismo Con tu egoísmo Y ahora lloras Pidiéndome volver de cualquier forma Sabes que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de su abandono Que quita el sueño Y ahora lloras No te sientas llorando de verdad Ni se sientas muriendo de nostalgia Amar así Mejor al fin Que tener su amor muy bien Ey, por ti toda Si nunca me quisiste Y para ti Ey, ey, Eclipse Ey, ey, Eclipse Ey, ey, Eclipse Ya Porque yo nací Si cuando tú te fuiste no pensaste en mí Ya me dijiste adiós sonriendo y yo partí Dijiste que era poco lo que yo debí Porque lloras, si en el juego del amor yo no fui desleal Jugaste haciendo trampas, haciéndome tan mal Y me dejaste al borde de un abismo con tu egoísmo Y ahora lloras, pidiéndome volver de cualquier forma No sabes que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de su abandono que quita el sueño Y ahora lloras, no te sepan llorando de verdad Dijiste que están muriendo de nostalgia Amar así, mejor al fin Que tener en su amor por piedad Porque el límite está en tu mente Y el éxito es la perseverancia Alex Soto ¡Calla! Amar así, mejor al fin Que tener su amor por piedad